Unidades de policía perteneciente a la estación de Chimichagua en compañía del personal del Ejército Nacional lograron en las últimas horas la recaptura de una persona, la cual se encontraba incumpliendo la medida de detención domiciliaria. Momentos en que se realizaban patrullajes conjuntos por la calle Sexta con carrera quinta del barrio Cuba de Chimichagua, es detenido en flagrancia el señor Rafael Antonio Coronel Vivero, a quien le figura la medida de aseguramiento con prisión domiciliaria por juzgado penal del circuito del Banco Magdalena, delito, porte de arma de fuego o municiones, hurto agravado, y quien en el momento de su requerimiento se encontraba incumpliendo esta pena. Por lo anterior se procede a materializarse los derechos como persona detenida y posteriormente es conducido hasta la Fiscalía 23 seccional del Banco Magdalena, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fuga de presos. Dentro de las investigaciones adelantadas y con el apoyo de la seccional de investigación criminal, se pudo conocer que este ciudadano es distinguido con el alias de Metralleta y quien fue integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con injerencia en Chimichagua y Astrea.